bueno llevo tres días sin ver a nico y la verdad que me tiene un poco preocupado porque bueno si es verdad que los días de viento llevamos hemos tenido dos o tres días de viento que bueno yo sé que los días de viento a ellos no le hace mucha gracia por su inseguridad de que le crea el no poder escuchar escuchar bien y bueno todos sabemos que su alma fuerte el olfato y el oído y bueno esos días la verdad que ellos están un poco descontrolados por eso mismo porque le crea desconfianza por nada vamos a bajar quiero bajar aquí a un punto de que ahora se suele encamar que esté muy fresco aprovechando que hoy tenemos un día de calor a ver si estuviera encamado aquí en en esta zona que tenemos una poca de agua y está más bien fresquita y se ve la tierra movida de haber estado o bien nico o bien otro otro jabalí esta noche ahora cuando llegamos un poco más adentro vamos a llamarlo a ver si estuviera si estuviera en cama por aquí mico las perdizas mico parece que no está por aquí si estuviera y fuera salió ya seguro mira un poquito más adelante ah mira ahí se escucha la cabrilla con el campanillo vamos nico como no quiere salir vamos a ir nosotros en búsqueda vaya como estamos hoy aunque ahora venía a recibirme o qué me voy a caer mico vente ven hola mi chico hola mi nico qué pasa ay 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 cuantos días sin verte cuantos días sin verte madre mía ha hecho mucho viento y no ha querido salir verdad aquí está el fresquito aquí está los días de viento también le viene bien porque se mete aquí no está un poco reguardado y aparte tiene agua mira como lleva las patas de meterse en el fango bueno me voy te dejo aquí tranquilo vale voy a ver si ve a Lola que está por ahí sí me va me va no me va me va chico Gracias.